Quinta de sol y luna, echadito de estrellas, rindo, sombra y pago, esos patios de tierra. Patio cara de viejo, donde chiste a mi mamá, el paquen la voltea, la bando lo rellaba. Y pa' los carnavales, con cuetes y chacareras, embarrando chinitas, armábamos piqueras, chacareras de tierra, luna color de blanco, son llenos de polluyos, son patios de Santiago. Si esta chamusca a dorar, de hombreito sin plantar, en patión y alborado, chicas en agua y pinata. Si abre, me vi la estrella, que a mi vaso andaba, en la noche de amigos, patios costa y guitarra. Saluda, te hace tener consuelos, de grillos, de ovadores, en los patios de Santiago. La carnavales de tierra, luna color de chamo, son llenos de polluyos, son patios de Santiago. ¿Ya ha dejado de jugar sonidista? Pará, te lo voy a dejar echar a la cara. No, me falta más vos, me falta un... ¡Ay, Dios! ¡Sí!